de la tarde algunos tweets que han sido publicados en los últimos minutos. Empezamos con este de Cancillería del Perú, que da cuenta que las relaciones con Venezuela, el gobierno peruano ha tomado los contactos con ese país para intensificar la cooperación consular y atender en mejores condiciones a nuestros con nacionales y gestionar además una regularización migratoria segura. Es lo que está informando Cancillería con respecto a las relaciones con el país y a Nero. Tenemos otro tweet, esta vez publicado por la vicepresidenta de la República y ministra de Estado, Dina Boluarte, en el que señala lo siguiente, la estabilidad del país, el fin de los enfrentamientos es un clamor de la ciudadanía. Estoy segura que las bancadas del Congreso de la República escucharán la voz del pueblo. Es hora de trabajar unidos, hashtag UnidosPorElPerú, es lo que ha publicado la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte. Vamos con el tweet de César Acuña, también relacionado con la situación del pedido de voto de confianza. El país no está para enfrentamientos innecesarios, dice César Acuña. Corresponde actuar en consecuencia con las necesidades y exigencias de la población que la población demanda. Sin abandonar el control político, la bancada de Alianza para el Progreso, en aras de la gobernabilidad, votará por la confianza. Es lo que dice el líder de Alianza para el Progreso.